Recuerden mañana papás de los chicos que vayan a nivel inicial y primario porque mañana no hay clases, hay jornadas institucionales. Jornadas para todos los docentes de la provincia, así lo difundió. Dirección General de Escuelas con un objetivo fundamental, que los chicos tengan 20 minutos más por día de lectura. Lo ideal serían 30 minutos, pero esto se va a tratar mañana con Dirección General de Escuelas y todos los maestros de la provincia. Bueno, mañana efectivamente los chicos no van, pero la escuela está tan activa como siempre, con todos sus docentes. Estamos hablando de primaria e inicial, porque hay las jornadas institucionales que se hacen, que es la única en el año que nos está interrumpiendo un poco las que se hacen, pero tiene un sentido muy especial. Los temas que se van a tratar es la articulación entre primaria y secundaria, perdón, entre primaria e inicial con el plan de alfabetización temprana que estamos haciendo a través del libro Klovki, que ya se ha trabajado el año pasado en Jardincito de 5 y se está iniciando ahora con primer grado de la primaria. Y después en la primaria, esa temática por un lado y dos temáticas más. Una, el tema del inglés, que tiene dos horas semanales obligatorias. Bueno, todos los profes de inglés que dan clases en primaria a poner a punto sus estrategias, etcétera. Reflexionando sobre ese tema y además pensando en que, recuerden que con el crédito del BID, que no es un crédito en realidad, pues un dinero no reembolsable del fondo japonés, uno de los temas que vamos a tratar es una plataforma de enseñanza en inglés y ahí la utilización de las TIC para poder hacer la tarea pedagógica. Y por otro lado, y para mí un plato fuerte realmente y muy importante, es la obligatoriedad en cada uno de los grados de 20 minutos de lectura diario en un plan que se llama puente de lectura y que apunta también no solo a la lectura, sino también a la producción de texto, a la escritura. Y yo creo que en un futuro inmediato tenemos que trabajar muy fuerte algo que la escuela argentina en general tiene totalmente desatendido, que es la oralidad. El horario de escuelas está atado con otra serie de horarios. El senador Niven lo plantea como, bueno, que se retrasen todas las actividades oficiales, pero recordemos que también los padres de los alumnos son de actividades privadas, o sea, es muy difícil tocar una cosa sin que se altere otra, con lo cual la verdad que por ahora yo no le encuentro, no le hemos encontrado con el equipo la factibilidad.